Habla la presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Por favor, por favor, que nadie nos venga a poner de ejemplo a algunos países del norte. Por favor, yo no quiero parecerme a países que expulsan inmigrantes y dejan morir chicos en las playas. No, eso no es de cristianos. Por favor, yo no quiero parecerme a países que expulsan inmigrantes y dejan morir chicos en las playas. No, eso no es de cristianos. Y yo creo profundamente en Dios, pero no creo en Dios porque vaya todos los domingos a la iglesia o me confiese, creo en Dios porque amo al prójimo, porque respeto a los demás y porque sostenemos que la patria es el otro, que es la versión política del Evangelio.